Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y vamos a iniciar con buena música Con buen ambiente esta noche Porque hoy de eso se trata Que todo el mundo baile y disfrute la mejor música ya A través de esta frecuencia auditiva El sonido técnico De la música De la música yambera en esta gran ocasión Vamos a iniciar señores Por algo de la música que queremos programar En esta noche Hoy en este programa Iniciamos ustedes en invierta Vamos a agarrar 40 Vamos a comenzar a bailar En este programa Iniciamos ustedes en invierta Así subiniciamos Bienvenidos Bienvenidos a Maravilla Filmaciones García La gente de Tlapa Guerrero Bienvenidos La gente de Santa Cruz Saludos Juanito para mi amor a Vigail Esa es parte De su eterno enamorado Esta noche Necesito para Ricopar el fantasma Hasta Nueva York Bienvenidos Bienvenidos Todos los famosos traviesos En el asiento 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 Toda la banda de esta noche Juan el fantasma Bienvenidos Así es como estamos iniciando Dame 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 El corazón El amor Que viene ya Como dice Que dice El corazón El amor Que viene ya Para mis sectores Los magos Ahí en la 42 Esta noche Bienvenidos Para los traviesos De Jalpa Todos los famosos Traviesos En Galpita La Bella Que está presente Esta noche Para el Piraña Que acaba de llegar Para el Sugar Para mi chamanco Alex Para el Chagui Esta noche De presentes Bienvenidos La organización Traviesos Ya llegó El porro El pantera Para el latas Para el tanques Para el latitas A el Chilasco Mi compadre El charegas Y el planquito El loco Bienvenidos Para la gente Para la gente De Xochitl Para Eddy Récord Para Brooks Y el Chilasco Y el Chilasco Y el Chilasco Y el Chilasco Ya llegó Mi compadre De Xochitl Para Chito Para Andiña Departan Tantitas Para el Capricho Pancho 100% Y en Vau Para mi compadre Sonido Casanova Desde Nueva York Ya está presente Vamos a ir Este es con sentimiento Y sabor Para la gente Enamorada La gente De Xochitl Juanito Comailuto En dos Y en tres Llegan los travesos De Xochitl Y ambas Otra vez Para el latitas Y ambas Otra vez Juanito Deporten El Camaleón Para el Don El Sapo Y el Pato Para los famosos Primos Locos Que acaban de llegar Y ambas Primos Locos Ya está presente Esta noche A la raza Raza Loca Muy Loca Hasta Nueva York Todos mis sacados Los traviesos Bienvenidos Bienvenidos Sean Dime Corazón El Amor Que Viene Ella Sentimiento El Señor De Ayer En la 42 Siempre Yampero Del Corazón Yambao Un Amigo Para el Tanque Para el famoso Fantasma Que quiere Ese Yambazo L awe San Yo Saludos Juanito, dice, muchas bandas vienen, y son muy grandes, pero esta noche Juanito Duan, queremos nuestro llamazo a escuchar, eso no nos interesa, a la organización de los llameros por naturaleza. Todos los traviesos de Xochitl, hasta Prado, Secatepec, la gente del Estado de México, para el Latitas, Caminando, fumando como siempre, todos los famosos traviesotes, Vida Loca, es el Chino, para el Chomagón, para el Chico Malo, para el Terry Saico, traviesos de Xochitl presentes. Por ella, que no puedo vivir sin ella, que me voy a morir, por ella, que no puedo vivir sin ella.